Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos aquí a Casa de América, a este Salón Simón Bolívar. En el contexto de la colaboración que anunciamos el pasado martes, Casa de América y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa se han unido en un proyecto común, programando un conjunto de conferencias en el marco del ciclo Visión y Presencia del Thyssen en 2023, cuyo objetivo será dar visibilidad a las mujeres creadoras. Hoy comenzamos esta alianza con la primera conferencia que imparte Scarlett Robelats, tras su performance de ayer en el Thyssen. Su conferencia, Performance en Honduras, constituye una ampliación a la acción performativa de ayer, con un diálogo y un encuentro con el público para ampliar esta experiencia artística, para dar visibilidad a las creadoras que, como ella, carecen de las condiciones mínimamente favorables, muchas veces para desarrollar. Para la Casa de América es un gran paso adelante compartir una programación con uno de los museos más importantes del mundo y también por ampliar el conocimiento y la responsabilidad que genera el arte actual, que se está desarrollando a través de la cultura, por mujeres de Latinoamérica, concretamente en este caso de Honduras, como el caso de Scarlett, y también como Amapola Prada, de Perú, y Paula Baeza Pailamilla, de Chile. Y para nosotros es una enorme satisfacción acoger este ciclo. El objetivo común que tenemos con el Thyssen es hacer una profunda reflexión sobre la situación de género en el mundo y agradecemos por ello especialmente el trabajo de Semira Mís González, que profundiza, difunde y nos acompaña en este camino de visibilización. Quiero también animaros a venir también a las siguientes conferencias que tendremos en la Casa de América, que serán el jueves 21 de septiembre, la conferencia de Amapola Prada, y el 14 de diciembre, con miradas anticoloniales desde una perspectiva artística mapuche, en este caso a cargo de la artista chilena Paula Baeza Pailamilla. No quiero extenderme más y doy la palabra a Scarlett Rovelas y os agradecemos a todos que hayáis venido. Cuando quieras, Scarlett. ¿Está listo? Sí, mamá. Ah, perfecto. Lindo el sonido. Buenas tardes. Es para mí realmente un honor poder compartir con ustedes la historia prácticamente del performance en Honduras a través de unas cuantas piezas. Realmente se ha hecho bastante performance en Honduras en poco tiempo, para el poco tiempo que se ha hecho y la forma tan compleja en la que el performance también ha entrado al círculo ya institucional o lo que se puede entender como arte, también ha sido una fuente de inspiración incluso para las mismas piezas. En este caso, bueno, nosotros vamos a comenzar observando algunas de las obras de artistas que han sido los pioneros y las pioneras en el arte del performance en Honduras. Poco a poco vamos a ir viendo y vamos a ver de qué se trata esta imagen tan icónica que sé que con el tiempo y más con el espacio que se le ha dado también en Casa de América en el Thyssen y va a tener una importancia en la historia del performance y del tatuaje del cuerpo en la historia del arte de Honduras ya es para nosotros importante. Bueno, podría parecer un poco irónico pero en Honduras el performance inicia desde la Escuela Nacional de Bellas Artes. Bellas Artes en Honduras es súper tradicional y no tiende a aceptar las nuevas formas de crear arte. En América nosotros tenemos una crítica de arte muy conocida que le ha denominado a esto arte VIP que es video, instalación y performance. Sin embargo, para nosotros es de suma seriedad de suma importancia el performance y lo bueno es que independientemente de que sea aceptado dentro de las instituciones nosotros como artistas siempre lo estamos produciendo y siempre estamos pensando alrededor del cuerpo y del performance porque sí es cierto que hay temas que no no es fácil o no es factible o no abarca tocarlos desde la pintura o desde la escultura o desde el dibujo y ya es necesario comenzar a usar el cuerpo de manera más consciente para producir arte y para producir conciencia pero también para sanarnos para sanarnos a nosotros y si es posible que sirva de medicina para otros. Lo que ustedes pueden ver en esta imagen es un maestro de los primeros maestros de Bellas Artes que fue maestro de mi maestro vendría a ser mi abuelo entonces no hay registro no hay registro fotográfico que es algo de lo que vamos a ir hablando también en el proceso qué tan importante es la documentación la fotografía el video en este tipo de trabajos y pero sí están las historias entonces en este caso el maestro César Manzanares que es maestro de Bellas Artes y también uno de los pioneros del performance en Honduras hizo esta ilustración de lo que es considerado uno de los primeros performance en el arte de Honduras tenemos al maestro Aníbal Cruz él era maestro de pintura de la Escuela Nacional de Bellas Artes y tenía una forma de ser bastante peculiar pero muy carismático entonces un día viendo que las personas no asistían mucho a sus a las exposiciones en general solamente los mismos artistas o el mismo círculo de artistas entonces decidió ir al parque central al casco histórico de Tegucigalpa con un rótulo ustedes lo pueden ver ahí dice asista hoy a la exposición en frente del cementerio general a las 7 de la noche estaba sumamente oscuro o sea ya no vivimos en un pueblo grande y en ese tiempo todavía era más difícil que hubiese electricidad en la noche se recomienda llevar candelas entonces cuenta la historia de que él tenía planeado montar su exposición frente al cementerio general y como no iba a haber luz entonces las personas iban a llevar candelas de no solamente es pionero en el performance al momento de ponerse a hacer eso porque lo hizo sino también es pionero en el happening porque estaba esperando que la gente fuera parte de su trabajo en el momento de iluminar su obra pero resulta de que en ese tiempo era tan raro que decidieron sus mismos familiares esconderle sus pinturas porque pensaron que estaba loco entonces él no pudo llevar a cabo su exposición pero nos queda el recuerdo a nosotros de como ese atrevimiento de este artista plástico que sin querer quizá pensamos que sin saber comenzó con esta carrera del performance en Honduras y ya estamos muy agradecidos por eso y también al maestro César por habernos ilustrado esta esta imagen o esta experiencia de hecho las ilustraciones se hicieron para un libro que se llama Centroamérica en Acción y luego también se expuso en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa para la exposición del onceavo aniversario del festival ya de performance en Honduras y aquí nos encontramos con la figura del maestro César Manzanares él es sin duda uno de nuestros referentes en el performance él hace este performance desde hace 15 años él él es un maestro sumamente virtuoso en dibujo en pintura y en esculturas y es uno de los mejores definitivamente maestros y más queridos de Bellas Artes pero él estaba pasando por una situación personal muy compleja estaba con una enfermedad terminal y él no sabía cómo iba a procesar esa enfermedad entonces a partir de algunas experiencias también con otros colectivos de los que poco a poco vamos a ir hablando él decide hacer este performance que se llama Memento Mori que es un término en latín que significa recuerda que morirás entonces viene y lo que hace es que él en ese momento cuando él estaba mucho más enfermo estaba naciendo una de sus sobrinas y él la cuidaba y él pensaba y reflexionaba cómo es posible que mi vida está en el ocaso pero la vida de ella está floreciendo cómo puedo hacer yo para hacer esta representación y para también transmitirlo a las demás personas pero no solo a las personas de mi entorno sino también a las personas que no conozco él inicia con su sobrina Camila y ahí ya es como el tercer año que se llevaba haciendo el performance cuando ella tenía como cinco años entonces él hace esa calavera es una cerámica es una escultura y tiene un agujero en donde él mete líquido para hacer jabón para hacer burbujas entonces en la acción él se acuesta en el parque central tiene más de diez años de estar haciendo el performance actualmente las personas ya lo esperan en los últimos días de diciembre en el parque central y ya lo apoyan ya saben lo que tienen que hacer y a Camila dejó de estar en el performance porque Camila creció se convirtió en una señorita y de repente pues ya no quiso vino su hermana tomó su lugar y con el tiempo aquí podemos ver la acción llega Camila toma la calavera sopla sobre él un aliento de vida luego él se levanta de esta cama de mandarinas que son unos frutos que se pueden comer de manera muy higiénica porque tienen una cáscara entonces él deja su antropometría dentro de la cama luego se levanta y sale con ella él lleva sus mandarinas y le dice a las personas que si quieren participar las personas emiten su aliento de vida a través de esas burbujas y reciben una mandarina y él les dice recuerda que morirás y esto lo hace todos los años y creemos bueno no este es el performance que ha tenido más tiempo de estarse haciendo y que ha tenido también diferentes por las circunstancias diferentes versiones pero al final que la intención es esa hacernos recordar que vamos a morir y él menciona esto esta es una imagen de su último performance en la actualidad él lo hace solo es un poco más difícil acceder a las personas o al público que está ahí cuando él está solo ¿verdad? porque la gente tiende a tener más miedo de que ¿qué será esto? es más accesible en este performance ella lo siente con una niña siente que la gente participa más pero igual él lo sigue haciendo y para él es esto la vida es tan efímera como una pompa de jabón que lo recordamos todo el tiempo junto a él junto al maestro César a la par creciendo juntos está su hermano simbólico son amigos compañeros de bellas artes también artista plástico Jorge Okely él ha hecho muchas instalaciones y performance pero uno de los más representativos de su trabajo es Honduras entonces él hace Honduras en el marco de diferentes eventos cuando se le ha dado la gana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras cava en el jardín un agujero y lo llena de agua y se introduce y espera a ver si alguna persona lo quiere salvar pasa un minuto pasan dos quizás pasan tres y hay muy poca la gente que dice esta persona se va a morir delante mío pero siempre ha habido alguien que lo agarra siempre ha habido alguien que trata de auxiliarlo y lo sacan del agua entonces así es como funciona el performance Honduras si alguien reacciona a auxiliar a un ser humano que se está ahogando en el texto lo que podemos encontrar es un escrito de esta performance que ha tenido diferentes versiones que también ha sido en espacios públicos para cuando lo ha querido hacer pero que ha estado dentro de bienales y dentro de antologías en el caso de Honduras ha estado en otros en otros contextos y ha tenido diferentes versiones entonces una de las frases que me gusta de este de este escritor Albany Flores García es en una de sus más famosas y acertadas cavilaciones Rafael Eleodoro Valle que es un escritor hondureño llegó a decir que la historia de Honduras puede escribirse en una lágrima más tarde en su libro secreto militar el poeta lloreño Roberto Sosa le contesta sin ambajes que la historia de Honduras puede escribirse en un fusil sobre un balazo o mejor dentro de una gota de sangre Okely hace obras realmente muy espontáneas pero que están muy bien preparadas y que sabe en qué momento puede captar la atención del público con esta pieza bueno que es un totem él nos cuenta más más bien sobre su trabajo en general que sobre esta pieza entonces ya él deja a la interpretación de las personas que pueden pensar si tienen un cerdo que es como un símbolo ¿no? de la suciedad por lo menos en Honduras pero bañado en oro como eso nos toca nos confunde nos toca la confusión y sus trabajos son también muy rituales y de hecho parte mucho creo también el trabajo del maestro César de una intención simbólica y psicomágica mencionábamos con Semiramis también por alguna influencia pero al final es muy realista o sea nos conecta desde nuestra realidad en Honduras este fue el afiche que se hizo para la décima edición del festival de performance ya se llevaban diez ediciones en algunas ocasiones participaban tres artistas en otras solamente el maestro César con Jorge Oquelí en otras participaban quince y la última edición que fue con apoyo de varias instituciones porque estuvieron viendo la constancia de los y las artistas en Honduras que miraban que esto era serio era parte de su trabajo no era era no era una payasada porque se tendía a pensar en eso hasta hace muy poco este se está se está como profesionalizando incluso pagando el performance en Honduras antes los artistas tenían que autogestionarse absolutamente todo para poder producir e ir creando carpetas entonces todo este trabajo toda esta siembra dio como resultado la décima edición del festival de performance pero en el transcurso de la décima edición también fueron ocurriendo otras cosas paralelas no solamente fue eso sino que los artistas que estaban en cada edición decían voy a hacer otro proyecto por acá voy a ver si consigo patrocinio internacional por acá y poco a poco vamos a ir viendo como 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 florecieron todas todas estas ideas a partir del festival de performance que comienza siendo la semana de la filosofía en Honduras y celebrándose la semana de la filosofía a partir del espacio de la universidad autónoma de Honduras ellos comienzan ellos si la mayoría eran hombres comienzan a hacer estas acciones poéticas porque así les decían ellos en espacios públicos y por eso tenemos aquí el afiche que gracias también al Centro Cultural de España en Tegucigalpa se pudo hacer una exposición de de todo el recorrido de cómo ha pasado el performance y por qué estamos en la situación en la que estamos ahora y gracias a qué mejor dicho es una artista salvadoreña que vino porque en ese momento ya venían artistas del extranjero llegaron artistas de España llegaron artistas de Latinoamérica y también artistas de Honduras sobre todo artistas de Honduras llegaron de España a dar talleres sobre el performance y de a compartir la experiencia porque yo sé que he visto y obviamente que por eso yo estoy aquí también que para ustedes el performance pues quizá pueda ser un poco más natural y más de cierta manera aceptado dentro de las instituciones que en el caso de nosotros pero vamos avanzando poco a poco Michael Atlas yo traje unas postales para ustedes y si en algún momento alguien me quiere ayudar a leerlas con todo gusto se las paso pero en este caso yo como docente de arte también le voy a leer un poquito qué es lo que está haciendo Michael en esta acción dice Michael soy docente y este acto poético consiste en sostener un pupitre hincado sobre maicillo para nosotros eso es una forma de castigo para los niños en frente a la Universidad Autónoma de Honduras este acto señala un problema estatal que comprende actos represivos para coercionar formas de pensar y de paralizar la educación manteniendo a la gente ocupada y adolorida pensando que la educación es sólo para conseguir sustento cuando debería ser para sacar lo mejor de cada uno él es maestro también de bellas artes muchos artistas que hacemos performance en Honduras tenemos profesiones alternas desde bailarines lingüistas maestros y poco a poco comenzamos con la bailarina Luna Luna Flores es una artista que realmente hace un trabajo espectacular ella tiene de base la danza clásica y a partir de ese conocimiento previo del cuerpo que ya es desde la danza ella hace performance a través de o mejor dicho inspirados en el estatus cubo de la mujer en Honduras entonces bueno no sé si se puede que alguien lo lea o no si quieres leerlo nosotras esas sujetas esta performance lo realicé para denunciar los feminicidios en el país los feminicidios es una de las formas más graves de violencia contra las mujeres esta sociedad sigue manteniendo las estructuras sistemáticas que desvalorizan discriminan codifican y violentan los cuerpos de las mujeres hay una fuerte discriminación de género que es promovida por la iglesia la familia y la sociedad misma etcétera también nosotras esas mujeres es para que reflexiones sobre la búsqueda de construir y de construir los cuerpos de las mujeres de esas sujetas sumergidas en la locura en el llanto en la desesperación e incluso en la muerte es un cuestionamiento de cómo hábito en esta piel transgredida y violentada que hay además de nuestro cuerpo es un tránsito hacia el interior de las formas el interior de la piel muchas gracias la fabulosa Luna a mí siempre me inspira este tema es súper duro y lo llevo no comienzo con Luna para ir introduciendo porque sabemos bueno en Honduras la violencia contra las mujeres es compleja entonces Leonardo dedica este performance que también se hizo en la décima edición del festival de performance a Rixi y Mabel y bueno no sé si alguien quisiera leerlo o lo leo yo ¿segura? El 13 de julio de 1991 desapareció Rixi y Mabel Martínez Sevilla mientras visitaba a un amigo ceibeño recluido en el batallón militar de telecomunicaciones situado en Tegucigalpa capital de Honduras Rixi era alumna de la escuela normal mixta Pedro Nufio de la capital de la república que había viajado desde la ciudad de la Ceiba para realizar estudios de magisterio vocación que abrazaba el 15 de julio de ese mismo año dos días después de su desaparecimiento fue encontrado su cadáver en una hondonada de la quebrada El Sapo en el sector conocido como el Cerro Grande de esa misma ciudad su cuerpo mostraba salvajes muestras de crueldad cráneo y vulva destrozados cara destruida quebradas las falanges de sus manos rotos sus dientes y muchas señales de la colectiva violación sexual esta acción consiste en realizar un jardín con tierra extraída de la zona donde se encontró el cuerpo de Rixi esparzo esa tierra sobre libros y cuadernos usados por niños de primaria sembrando dos plantas medicinales tomillo y romero así como dos plantas ornamentales Hay temas que se escapan quizá a otras técnicas artísticas y también es lindo tener bueno es bueno o importante tener una memoria de este tipo de situaciones el caso de Rixi fue terrible de hecho ahora se está haciendo un documental una película con su historia pero no es la única y quizá hayan habido situaciones peores contra las mujeres por eso es tan importante para mí bueno fue tan importante para nosotros mostrar esta pieza de Leonardo para ustedes sé que es difícil pero desde el cuerpo era necesario y desde la tierra y desde estos elementos Daniel Cuyo ilustrador dibujante egresado de Bellas Artes y maestro de Historia de la Universidad Autónoma de Honduras está incursionando en el tatuaje y para aprender ha estado utilizando su propia piel y también la piel de su esposa con su consentimiento claro y en la última edición del Festival de Performance que fue la onceava él realizó esta pieza frente al público del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma este queda queda fuera de la universidad queda frente a Bellas Artes queda como en otra ciudad en otro pueblo en Honduras entonces bueno él también aquí nos ha mandado su reflexión y esta ha sido la obra que nosotros como como junto con el comité del Festival de Performance que se llama El Cuerpo y la Ciudad como lo vieron este decidimos que sería bueno que que se que reflejara lo que es el performance en Honduras y estamos muy agradecidos con Casa de América con Samiramis por el espacio para claro con Thyssen por tenerme aquí y para y que nos hayan permitido utilizar esta imagen que para nosotros es tan simbólica entonces bueno que que dice Daniel este dice que su obra I Love América es una reflexión basada en las referencias artísticas y performativas que abordan América desde la hegemonía territorial invisibilizando la dimensión total de un continente que es mucho más que Estados Unidos y Canadá con este performance trato de hacer énfasis sobre el dolor y el contexto geográfico mezclando la piel y el tatuaje para relacionarlo con la dermis histórica latinoamericana marcada por procesos sociales turbulentos entre dictaduras y desaparecidos que han dejado una marca permanente en la memoria con este tatuaje intento emular y traslapar estos procesos para llevarlos en mi piel llevar la historia del dolor en una marca permanente esta es una pieza en Honduras pero en Guatemala también se han hecho obras performáticas con tatuajes de hecho yo también hice una hace algunos años en 2018 y todas son obras muy políticas y son obras que por lo general si traspasan el territorio y aunque sean tan yo creo que es necesario mejor dicho que sean tan directas que tengan el mapa tan directo y que tengan este mapa sobre la piel este mapa va a estar en el cuerpo de este ser humano hasta que él nos deje desaparezca o se vuelva a fundir con la misma tierra que él está representando como les comentaba en el transcurso del festival de performance este paralelo a que ya se estaba ya habían artistas de cierta manera viéndolo de manera seria lo del performance hay un artista en Honduras que se llama Adán Vallecillos que es como el coordinador de un programa que se llama Reunión que es un programa internacional yo creo que en Casa América han tenido algunos proyectos con Adán y no sé si con Reunión también con Adán sí con Adán aquí varias piezas en una exposición conjunta Centroamérica cuenta y perdón con un paso adelante perdón estaba la del pasado adelante el pasado adelante fue una exposición centroamericana súper bueno un proyecto espectacular que une a Centroamérica y también a Casa América estuvo lindo porque pudimos también así como ahorita tener una panorámica de lo que es el arte contemporáneo pero también desde la historia en el caso de Centroamérica y qué lindo bueno entonces viene él y dice bueno yo estoy viajando yo estoy profesionalizándome pero qué puedo hacer yo por mi comunidad entonces a través de esta colaboración de reunión él pues reúne fondos que bueno ya existen los fondos ya están allí y él solamente los canaliza para que pueda realizarse este festival de performance también que se llama Reunión que ya lleva tres ediciones y requiere bastante logística bastante dinero para poderse mover porque trae artistas de otros países de Suiza de Francia de Alemania que comparten con nosotros y luego él nos lleva a comunidades que son importantes para el desarrollo del cambio climático o étnico de nuestro país entonces la primera fue en bueno aquí tenemos a Reunión de Simpinula que fue la última fue la última entonces ella es una artista costarricense está compartiendo con el pueblo pero también comparte con los mismos artistas entonces se van alimentando se van retroalimentando en este proyecto que cada vez dura más tiempo y que cada vez tiene más artistas y que cada vez como también el mismo artista Dan lo está sistematizando lo está le está creando una metodología está trayendo más artistas está generando también más presupuesto porque el primero que hizo dijo si se puede aquí hay artistas se va a hacer muy bien y cada vez ha ido creciendo el festival de performance Reunión entonces y se han estado creando documentos ustedes pueden encontrar en la web Reunión Honduras y van a encontrar las tres diferentes versiones que se han hecho este fue en Simpinula y aquí está la Tigra la Tigra es una importante una importante reserva natural de Honduras que en este momento pues está teniendo peligro porque está siendo como colonizada por muchos humanos y tiene una área que no debería de haber personas ahí no deberían de haber humanos pisando ese espacio pero lamentable y es una fuente de agua del 40% de bueno es la que nos da a los capitalinos el 40% del agua y este sector está siendo deforestado excesivamente habitado y eventualmente el agua se va a secar porque es un bosque nubloso un bosque que necesita de los bosques de las plantas de cierto tipo de árbol específico para poder captar el agua y que se quede en los mantos acuíferos y que luego se pueda captar en las en las distintas represas para distribuirse en no solo los 60 pueblos aledaños a los que le da agua sino también al 40% de la ciudad de Tegucigalpico Mayagüelo entonces es sumamente importante hacer una visión o poner el dedo en el renglón de que no hay que estar habitando este espacio hay que cuidarlo porque es una cuestión de supervivencia o sea no es un lujo es supervivencia la tira para nosotros es supervivencia y luego Amapala bueno ¿qué pasa con Amapala? no sé si sucede aquí en Europa o aquí específicamente en España que por consecuencia del cambio climático muchas de las costas en el caso de Honduras si nos está pasando el mar está entrando cada vez más a la a tierra entonces se han estado perdiendo poblaciones enteras edificaciones enteras y pues estas personas después ¿para dónde van? pero no solamente son las personas sino la misma fauna que vive la que está sufriendo consecuencias devastadoras inmortales entonces para para concientizar un poquito no solamente a las personas que viven en Amapala que en este caso pues es la sería el océano es la playa que va a dar al océano pacífico sino también a los demás a todo el mundo a través de un festival de performance ¿cómo un festival de performance se puede convertir en un espacio para generar conciencia del cambio climático? ¿y por qué hay tantos artistas que sí lo pueden hacer? y que no solo eso sino que ya vienen trabajando con este tema o sea estos artistas que están aquí o sea hay de Europa y hay de Latinoamérica y hay de Norteamérica o sea ya vienen trabajando con eso es un tema que para nosotros es importante de hecho esa es la razón por la que se mira mis metrazos de cierta manera entonces para nosotros el festival de performance es un gran logro de Adán porque él es el que lo canaliza si es ayudado por muchos artistas y por muchas cooperaciones internacionales también entonces le estamos muy agradecidos que paralelo y que no nos peleamos o sea no existe como el festival de cuerpo de la ciudad y reunión o sea es como nos unimos y hay ahora dos espacios para hacer performance que ya están de cierta manera constituidos y en donde los artistas que quieran también los que tengan curiosidad no importa la edad pero que vengan que quieran eso incursionar en el performance se pueden abocar y decir bueno como hago esto yo también en el caso mío aquí en Tizen he aprendido muchísimo cosas que nosotros no vemos allá en Honduras y esa es parte también de esta misión verdad se mira a mi o sea que yo pueda a partir de toda esta experiencia decir bueno yo el performance en España por lo menos lo que yo vi lo ven así se hace así tiene como estas directrices y es bueno y es bueno entonces le estamos muy agradecidos a Dan definitivamente así como al maestro César así como a Jorge Ockelé y a todos los artistas que participan porque no solamente tres personas pueden hacer un festival ¿y en qué está Dan? precisamente en una exposición que curó una curadora española no sé si es amiga suya ¿sí? entonces la exposición era sobre el cambio climático y él ya había tenido la experiencia de vivir en Amapala entonces hizo esta obra que se llama ah no se hace daño pero es el mismo es la misma costa es la misma costa del océano pacífico entonces aquí ustedes pueden ver estos son algunos de los de las construcciones que están ya dentro del mar ¿verdad? o sea no estamos en contra de que el mar crezca ¿no? sino es como poner el ojo de por qué el mar crece ¿no? porque está la marea creciendo de esta manera ¿y qué vamos a hacer? ¿y qué va a pasar estatalmente? porque el gobierno pues cambia pero está talmente ¿qué va a pasar con los habitantes de estas zonas? que no solamente son importantes para la economía de ese espacio sino para la economía de todo un país porque de ahí vienen alimentos viene una serie de cosas que son de supervivencia específicamente ok hace en 2018 creo que fue se cumplieron 20 años del huracán Mitch el huracán Mitch en Honduras tuvo una relevancia grande definitivamente hay un antes de Honduras y un después del huracán Mitch y lamentablemente la población o por lo menos no sé las nuevas generaciones crecimos pensando que los huracanes son malos pensando que es mal incluso la lluvia cada vez que llueve como Teucidad es una ciudad de papel un poco compleja este se inunda entonces ojalá que no llueva o sea es increíble que nuestra que nuestra sociedad es como tengamos ese dicho ojalá que no llueva cuando sabemos pero poco a poco estamos viendo ya la nueva educación y todo esto la educación más contemporánea que los huracanes son necesarios también para la supervivencia de todos de todos los seres vivos que existimos pero como nosotros somos antropocéntricos entonces solo nos importa nuestra supervivencia pero con que nos importe eso ya es algo pero es que a veces ni eso entonces nosotros bueno en el caso de Teucigalpa nos atraviesa un río fabuloso que se llama Chaluteca atraviesa las dos ciudades Teucigalpa y Comayagüela con el tiempo muchas edificaciones incluso la antigua casa presidencial que son importantes se construyeron ahí a las heridas del río sin dejar espacio o sea no es como yo estoy encantada le digo a ese con el río Manzanares como ustedes han logrado reforestar ese espacio yo estaba viendo la historia nosotros quisiéramos eso y ojalá lo lográramos pero sabemos que se necesita mucha inversión para hacer que estos residuos ya no vayan directamente al río pero es una conciencia primero quizá la inversión exista pero que tengamos o que tengan nuestras autoridades la voluntad de hacerle que esa inversión vaya a un proyecto como este es otra cosa entonces para nosotros fue un desastre el huracán Mitch porque nosotros estábamos invadiendo espacios naturales como humanos eso fue todo los ríos crecieron los ríos nos abrazaron los ríos reclamaron su espacio y ahí estábamos nosotros eso fue todo lo que pasó entonces él hace este performance que es ponerle estas flores de paz a la estatua de la libertad en el marco de los 20 años conmemorando los 20 años del huracán Mitch porque también como artistas estamos pensando en eso en la memoria y en este proyecto no solo habían artistas habían periodistas investigadores y resulta de que la mayoría de los proyectos que se enviaron fueron performance o fueron instalaciones porque como representamos esta herida tan compleja quizá dentro de una pintura si se puede si se puede pero nosotros ya teníamos otra herramienta y era el performance y sentimos que era más factible para la comunidad este cuando Río creció y reclamó su espacio alcanzó a tapar hasta la escultura de la estatua de la libertad y luego con el tiempo este esa zona ya no es habitable pero todavía no se ha hecho nada en estos 23 años que han pasado ya no aprendimos una lección y no solo eso sino que retrocedimos y eso es lamentable entonces bueno esto trata la libertad de Miguel Romero y dice Honduras es un país que vive en constante dolor asesinatos masacres y miserias pueblan nuestro día a día tan densamente que no tenemos tiempo para el duelo libertad es un performance en el que no hay espectadores sino dolientes trabajando en procesar su dolor bueno aquí hay un término que no sé si ustedes lo conocen que es hay una nota dice la estatua de la libertad está en el mismo lugar en donde supuestamente no hay fotografías directas en Comayagüela la ciudad de los indios gemela de Tegucigalpa estaba localizado el garrote que era donde no sé si ustedes sí se torturaban a las personas que y es curioso como en el mismo lugar donde se torturaban y asesinaban indígenas se decidió colocar una estatua alegórica a la libertad bueno por una parte está bien por una parte está bien Miguel Romero es maestro también de dibujo en la Universidad Autónoma de Honduras como ustedes pueden ver o sea la mayoría de los artistas que están haciendo performance en Honduras son o docentes pero sí son personas que tienen un nivel por lo menos en Honduras de educación bastante bueno nuestra 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 historia política siempre es caótica y siempre han querido como tomar el poder por la fuerza y siempre las mismas familias y siempre en detrimento de los recursos naturales en detrimento de los pueblos originarios en detrimento de las mujeres han querido estar durante años ahí nosotros la masa hemos resistido o hemos intentado resistirnos tanto así que en la actualidad pues gana un gobierno de izquierda y estamos esperando que eso tenga resultados y tenemos una mujer presidente esperemos que 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 se cumplan nuestros sueños o nuestras expectativas de que las cosas cambien hasta el momento al menos no han empeorado pero esperemos que se cambien y Joana Montero Matamoros es una artista que hace grabados ella está exponiendo ahora aquí en Madrid en ¿cómo se llama? en el Instituto de las Mujeres una exposición hermosísima espero que puedan visitarla y muy fuerte y muy profunda también ¿qué hace ella? en las marchas en las marchas de manifestación cada vez que nos hacían un golpe de estado o cada vez que nos hacían una un robo de elecciones ella ponía una manta blanca pulcra y hacía que las personas pasaran antes sobre tinta y logró marcar y dejar grabado estas huellas de estos de estas manifestaciones recuerdo que se miraba y me decía algo sobre esa pieza y está la huella de Berta y que también esa debería ser una pieza que debería estar en un lugar en el Congreso para no olvidar porque eso es lo que ella quiere es una huella es una marca es una marca es literal y entonces ella nos cuenta lo siguiente hay un video en donde ella sistematiza estas diferentes marchas en donde hizo estos diferentes grabados la pieza se llama ¿cuál es la ruta? las huellas de la indignación y ella dice la memoria define nuestro presente yo sé que ustedes como madrileños y como españoles lo saben tienen museos hermosos y lo valoran porque son su memoria acabo de pasar por el Prado y vi la historia del Prado como como el mismo edificio el mismo Prado las mismas obras han pasado por guerras y las personas lo que hacen es resguardar su memoria eso es es fabuloso a mí me pareció fabuloso que dentro del museo haya un museo de la historia del Prado fabuloso la memoria es el instrumento que nos ayuda en el proceso de vivir el ahora por eso yo busco desde mis grabados remembrar evidenciar y reflejar las huellas de nuestra cultura porque incluso nuestro calzado es cultura como parte esencial de nuestra identidad tanto individual como colectiva deseo que mis grabados o que con mis grabados podamos remembrar nuestra historia y que ello sirva para establecernos en el presente quizá ahora nosotros en Honduras estemos en un periodo un poquito más estable la idea es que mejoremos después de esto pero si no si no recordamos por lo que hemos pasado a través de de eventos o de piezas icónicas como esta obra vamos a volver a caer en lo mismo nuestra memoria es muy débil eso es lo que sucede entonces el performance desde aquí nos ayuda a eso a que la memoria se quede grabada literalmente en el cuerpo o que los cuerpos sirvan para grabar la memoria en el caso de las piezas de Johanna hablando del cuerpo para nosotros la la religión ha sido un componente sumamente importante de la represión de la mujer yo creo que en muchos países ¿no? cómo hacer que la religión no sea eso cómo hacerlo no sé si alguno o alguna le gustaría leer el texto de Lía ¿sí? gracias ahí está la penitencia Lía Vallejo en esta acción escribo las diferentes oraciones que sirven para absorber los pecados relatando las frases que indican su misión servicio de la mujer poder y control del hombre mientras el artista de modificaciones corporales Jorge López me perfora 14 piercings en la espalda tipo corset para ceñirme como una cruz escribí unas líneas me tiraba al suelo y me perforaban la acción se repitió hasta completar la estructura para armar la cruz Lía diseñadora también es maestra en la actualidad vive en el extranjero vive en Brasil creo que de todos es la que más se ha atrevido a modificar su cuerpo que no le teme al dolor directo como hay todas estas formas de hacer performance desde los objetos externos cuando los tocamos en el caso de nosotros ayer en fluidez hasta ya la piel interna hasta la sangre y esto lo hace ella en estos performances donde ella realmente se entrega de esta forma dolorosa pero que sea evidentemente dolorosa no solamente conceptual sino físicamente para ella pero también nosotros al imaginarnos cómo podría sentir ella al tener ese grabado o cualquier otra obra este podamos casi que encarnarnos la la intención que ella tiene con 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 sus trabajos que son siempre siempre muy modificantes de su cuerpo modifica su cuerpo aquí hablando de porque si es que hay otras formas de entender la religión y también cuando hicimos esta selección pensamos bueno la hicimos con el maestro César y otros miembros del comité del festival de performance pensamos bueno comencemos con los pioneros después con los que ya llevan más tiempo haciendo obras pero también compartir con ustedes artistas que están comenzando en esto y que lo están haciendo muy bien este es el caso de Maciel y y y bueno Maciel lo que nos hace aquí es un es nuestro altar esto lo interesante es que está fuera de cualquier contexto no está dentro de un festival no está no está dentro de de una programación de performance de hecho ella fue invitada a un simposio de escultura en piedra y dentro del simposio de escultura en piedra ella vio necesario o vio bueno o vio bien la posibilidad de hacer este performance entonces ella nos cuenta lo siguiente que es otra manera de ver la religión veo que al hablar de templos se adjudica a edificios a espacios rígidos fríos y estáticos pero yo creo que es nuestro cuerpo el templo que debemos cuidar limpiar y llenar nuestra alma vive dentro y cuando nos llenamos de pensamientos y sentimientos negativos lo empezamos a exteriorizar comenzamos a enfermar a dañar lo que nos rodea la medicina puede curar la enfermedad podemos disfrazar lo podrido con las palabras dulces y amables pero nuestra alma necesita ser limpiada y restaurada también lo veo como una forma de reconectar con la naturaleza y nuestras raíces la ciencia la ciencia y los avances tecnológicos están bien pero nos están volviendo máquinas sin alma olvidando de dónde venimos y por consecuencia a dónde llegaremos nos están doblegando el espíritu esta acción es para limpiar el cuerpo y el alma para volver a sentir esas conexiones perdidas a nosotros nos encantó este performance de Maciel por eso porque hace como también una visión diferente de la religión desde una manera más personal y también es una obra propositiva porque hasta el momento les he compartido obra muy dolorosa muy fuerte muy densa quizás hasta muy negativa pero esta tiene esa dulzura ella quiere hacer algo más propositivo y se lo agradecemos mucho y esperamos realmente que Maciel siga haciendo performance porque es muy buena no solo como artista plástica sino también como artista visual entonces ella lo que hace en esta acción es que toma flores y velas y se pone enfrente de una de las iglesias que estaban en el pueblo donde se estaba haciendo este simposio de cultura y comienza a llenarse nuevamente de flores y plantas medicinales para sanar su cuerpo pero a través también del calor y trae esas candelas y hace esa transición entre el día y la noche hasta que ya su cuerpo comienza a ser iluminado con estas candelas así como los templos igual el contexto de esta pieza de Adina es el siguiente una cooperación creo que la cooperación suiza le estaba bueno a través de la cooperación suiza mujeres en las artes que es una institución de Honduras pudo destinar un presupuesto para un proyecto que se llamaba acciones en espacio público entonces ya ver Mua de que hay varios artistas no pudo como seleccionar entonces dijo Mua vamos a abrir una convocatoria vamos a ver y llegaron muchísimos artistas porque se ha hecho un montón de trabajo lo hemos visto en poco tiempo pero se ha hecho mucho trabajo y resulta que en ese proyecto decidimos cinco artistas Joana que está ahorita en Madrid Dina Luna Flores Machi Martínez y yo mandaron un proyecto que se llamaba Aguas de Mayo porque el evento de acciones en espacio público se iba a hacer en mayo cuando nos dicen bueno para nosotros nos aceptan el proyecto y nos dicen le vamos a dar tanto dinero y era como bueno de hecho desde ya desde el Centro Cultural de España en Tegucigalpa ya se estaba dando dinero para el performance para las producciones poco pero ya se estaba dando algo entonces ya era como bueno hemos hecho algo nos están viendo seriamente que bueno estábamos contentos pero cuando se abre esta convocatoria y dice es un dinero que para nosotros es bastante entonces decíamos son cinco performance que bueno que alegría que vamos a poder hacer estas acciones y seleccionaron el proyecto que damos pero cuando dice cuando quieren hacer las promociones dicen ustedes tienen que hacer como ensayos no era algo que normalmente se hace en Honduras si lo hace el maestro César él siempre se prepara mucho para sus performance semanas antes medita se alimenta también es una es una es una preparación psicológica y física para hacer los performance entonces esto que ustedes ven es el que está en las imágenes es el ensayo del performance que se hizo dentro de las instalaciones del Museo para la Identidad Nacional y cuando Dina hace el ensayo se vacía deja tanta energía dentro del ensayo que cuando bueno que las fotos quedaron hermosas para la para la para promocionar el día del evento del performance de ella este tuvo que modificar el evento su proyecto después levemente porque ella ya no o sea cuando uno hace un performance hay muchas cosas que hay muchas emociones y en el caso de ella que era como para sanar o para transmutar estas energías este lo hizo sin de manera espontánea en el ensayo ella se vació sacó todo y ese fue un proyecto dentro de una institución a puerta cerrada del cual solo hay fotografías y las emociones de los que estábamos ahí ella hizo su performance después cambió un poco y para nosotros para nosotros era importante esto para mí también era importante esto comentarles como no hay como un performance repetido aunque tengan el mismo nombre como en el caso del maestro César siempre cambian cambian las emociones cambian la circunstancia del artista eso creo que también hace una diferencia entre cualquier obra plástica pintura escultura que son tan estables siempre van a ser las mismas aunque cambien el color por las condiciones climáticas o no sé del espacio pero los performance aunque sea el mismo guión cambia y aunque lo haga el mismo artista va a cambiar y bueno esto fue lo que sucedió con esta pieza de Dina que se llama Despojo y Sanación y ella nos comenta que bueno en esta performance ella dice empleo simbología que dentro de la imaginaria de la magia es propia de un ritual de despojo e introduzco el uso de cuernos como símbolo de masculinidad machista y patriarcal es un ritual de despojo y sanación para la limpieza y desbloqueo energético donde empleo la energía negativa para transformarla en liberación personal e influir a reducir la carga de bajas energías en nuestro planeta ella nos propone de que cada uno de nosotros puede influenciar en la carga colectiva eso es muy lindo en las primeras tres imágenes de arriba lo que ustedes pueden ver es el despojo de su enojo y en las segundas ya ella ha perdonado todo este este símbolo en el que ella de cierta manera advirtió estas emociones negativas pero el performance le sirvió a ella para sanar y ella está esperando que esta misma acción le pueda servir a cualquier otro ser humano para sanar ya sea desde el cuerno o desde cualquier otro objeto que cualquier humano quiera seleccionar esta fue la la última acción que se llevó dentro de este proyecto que les comentaba de aguas de mayo que que lo hizo Luna Flores que fue la artista que que tenía que estaba envuelta la artista bailarina para este para este proyecto ya no solamente el performance es aceptado dentro de la institución que tampoco es que vamos a dejar de hacerlo porque no sea aceptado siempre lo vamos a hacer ya no solamente es remunerado ya sino que además ya ni siquiera es necesario que la persona que lo a la que le pagan lo haga y esta pieza este es una de mis piezas que se llama surco ancestral y con Luna decidimos que ella iba a hacer su versión de surco ancestral entonces la institución me pagó a mí por la idea pero le pagó a ella también por la ejecución y allí ya nosotros estamos diciendo esto realmente está está cambiando y esto realmente está mejorando porque si ya la idea puede ser valorada el performance en sí todavía más entonces ella en el casco histórico lo que hace es deja igual grabados de arcilla lo que ustedes ven allí es arcilla primero baila porque ella de base bailarina y va generando estas huellas en este círculo rojo y si pueden ver hay una imagen aquí que es para nosotros bien importante que es esta la primera que está acá al lado derecho aquí están porque los que ustedes ven ahí son chicos de bellas artes o sea chicos que para quienes la tradición es lo único ¿quién lo lleva? el maestro César ¿quién hace para nosotros la diferencia o esta especie de puente entre las artes visuales y las artes plásticas? el maestro César porque lo respetamos como artista plástico pero también como artista del performance entonces él viene y de manera tranquila trae a sus estudiantes a que vean las acciones públicas y a que vean lo fuerte lo bien preparado que puede estar un performance y que ellos aparte de aprender a dibujar en la academia también tienen otras opciones porque así como quizás nosotros lo vimos en estas piezas se nos pueden agotar los recursos plásticos para algunos temas entonces él sabe que aparte de dar clases de pintura de dibujo él está formando artistas holísticos o sea esféricos que puedan expresarse de la manera en que se les dé la gana entonces con este creo que con esta esta performance de Luna que esta ya fue una colaboración como les mencionaba conceptual que aparte también las colaboraciones son complejas porque siempre le preguntan a uno bueno ¿de quién es la pieza? de ambas nosotros pensamos que por lo menos esta pieza es de ambas si la serie es mía la serie se llama Surco y en esta serie yo lo que hago es que mezclo elementos del exterior de mi cuerpo y elementos de mi cuerpo propiamente entonces la serie tiene como consigna la existencia deja y recibe surcos por donde transita yo hago una de las primeras versiones de Surco Ancestral para un homenaje que se hace en Brasil para la artista Ana Mendieta que se llamaba 2x36 ya que ese año se cumplían 36 años del asesinato de Ana Mendieta a los 36 años entonces se hizo una convocatoria latinoamericana y a partir de ahí yo hago la investigación porque yo realmente no conocía bien a Ana Mendieta o sea no nos enseñan por lo menos a mí no me enseñaron esta parte de la historia de las artistas visuales sobre todo del performance entonces hago la investigación ya con otras herramientas porque esa es la ventaja que tenemos ahora y me doy cuenta de que Ana dejó mucha huella dejó mucha huella con su cuerpo trabajaba mucho con la tierra entonces a partir de la inspiración de la existencia pero también la inexistencia de ella es que surge esta pieza de Surco Ancestral yo lo que hago es eso o sea tomo mi cabello lo convierto en trenza porque para nosotros es y creo que para casi todo el mundo es un un símbolo de los pueblos de los pueblos ancestrales aunque nosotros sigamos usando trenzas entonces y luego lo estampo lo estampo sobre la arcilla en la actualidad tengo dibujos tengo una serie entera de entera tampoco pero sí como cinco dibujos de esta serie tengo el performance de Ana Mendieta tengo esta colaboración con Luna en donde ella lo hace y yo solo le doy la la el guión de cierta manera aunque ella le pone su salsa porque ella es artista también entonces a partir de esa primera experiencia incluso investigando a otra artista que ella me inspira es que surge Surco Ancestral que es paralelamente a Fluidez que fue la pieza que yo presenté ayer en el Thyssen y que miro Semiramis en Honduras las primeras tres versiones estoy utilizando ya mi cuerpo como medio de arte y bueno una cosa así yo soy también egresada de Bellas Artes no tengo como una especialidad en cerámica porque eso es enorme pero sí es mi especialidad la mía lo que yo más sé es construcción o técnicas de construcción de cerámica entonces desde la base plástica o sea trabajar siempre traigo como estos elementos que yo utilizo desde lo plástico a mi trabajo performático con excepción de fluidez que el performance tiene como la misma temática la naturaleza la denuncia y en este caso también un homenaje a Berta Cáceres que así así es como inicia fluidez fluidez la hago en 2018 también como 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 un ensayo en donde yo igual le digo al maestro César maestro yo quiero hacer este performance no sé qué es ni siquiera sé qué es porque nunca había hecho performance yo había estado siempre ayudando al maestro César a Okeli a otros artistas en otros festivales y siempre a veces el artista deja un pedazo de carne y se va entonces después hay que estar uno viendo o sea que no vaya a pasar un accidente entonces yo era de ese equipo de esa parte porque el performance a veces necesita mucho equipo necesita un montón de gente que ayuda y yo nunca yo nunca vi tampoco el performance como necesario para mi trabajo fue algo que surgió o sea no fue algo que yo dije mañana voy a hacer un performance sino que fue algo que 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 cuando yo quise hablar de Berta o ya del huracán Mitch yo ya no lo podía hacer o por lo menos yo no encontré herramientas para hacerlo desde desde el dibujo y desde la cerámica ya se me quedaban cortas sé que se puede y sé que hay artistas que pueden y qué lindo y es completamente válido pero yo sentí mucha más liberación hacer recorrer este río en homenaje a Berta sentí también liberación darle vuelta a los espejos cuando conmemoramos el huracán Mitch de este río sucio a este río limpio que quizá lo hubiese sentido con un dibujo o una pintura o sea es quizá es la diferencia ahora bien en surco ancestral sí hago dibujo hago escultura y doy la idea o hago performance y siempre para nosotros son sumamente importantes estas personas comienzo con una imagen de un dibujo que tuvo que hacer el maestro César porque no había no estaban esas personas realmente que sin ellos nosotros no podríamos estar haciendo hoy esta presentación porque gracias a que ellos se preparan no es fácil grabar o hacer fotografía de un performance se requiere muchísima preparación ellos están siempre pensando bueno si el performance comienza a las 5 pero termina a las 7 qué tipo de lente voy a llevar ayer yo miraba María con el trípode este es el trípode que necesito porque va a haber mucha gente o sea los fotógrafos y los documentalistas se preparan y sin ellos es que sin ellos y ellas nosotros no pudiéramos o sea tener registro no se validaría nuestro trabajo sería muy complicado porque eso es lo que tiene de diferencia las artes plásticas que queda el objeto pero cómo se hace con un performance y lo único que quedaría es un registro y ellos y ellas muchas veces lo han hecho de gratis gracias a Dios ahora ya se está viendo tan serio y tan necesaria la parte de la documentación que también se les está pagando en el caso de la selección que hubo en Honduras de Aguas de Mayo nosotros el dinero que se recogió se dividió entre las 5 artistas y los 3 documentalistas o fotógrafas y fotógrafos porque era necesario si es que hacemos el trabajo o sea 50 y 50 entonces bueno con ellos y agradeciéndoles a ellos y también a ustedes por venir este termino mi presentación muchísimas gracias gracias